Es más, como no es algo profesional, ¿puedo cantar con tu micrófono este? Ok, está bien hermano, ok. Ok, colegas, quiero dedicarle a ustedes hermano y a todos mis compañeros esta canción. Mi querido Freddy, vamos a improvisar una canción que grabé, es uno de sus nuevos proyectos y la tengo en versión grupera, la tengo en orteño banda, la tengo con mariachi, entonces con todo gusto la quiero compartir con ustedes y ojalá nos vaya bien. Porque ya les dije, y también a mi compañero aclaro, te deseo de todo corazón que triunfes este año para que tengas muchos millones y te pagues la cirugía plástica. Mientras esos millones no sean de penicilina. Aprovechando que no está el señor, un saludo para nuestro hijo Max Cuevas. Max Cuevas, hermano, un abrazo. Aquí tenemos a Carl, identifícate. Un abrazo hermano, feliz año, te deseo siempre toda la vida, te he querido, te he respetado y en esta ocasión te envío un abrazo enorme, enorme y con este gusto de siempre, mi respeto y mi cariño para ti. Max, te queremos, saludos a mi compañero Sergio y mío. Un abrazo hermano, felicidades. Ah, nomás Carlos Gutiérrez de los Tucas. Carlos Gutiérrez de los Tucas, el Tuca Mayor. El Tuca Mayor, sí. A tus órdenes. ¿Es cuestión de edad? Sí señor. Elber Moguel, el Mayor. Es por derechos de antigüedad. Ah, derechos de antigüedad, entonces aquí estamos los padres. Ok, gracias. Señor, entonces me voy para allá, eh. Al éxito. De todo este cuyo equipo no. Al éxito. Gracias. Gracias. Yo no le diré a grabar, pero le diré a grabar. Ja, 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 ja. No, pues lo voy a hacer, lo voy a hacer. Sí, no, 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 no. Óy, lo dije, lo dije, lo dije. ¿Por qué? Lo archivamos. Que bonita se ve mi exmujer, ella es lo mejor que he tenido, ahora vive con otro feliz, cuánto lloro en haberla perdido. Su cariño seguro creí, no pensé que ella me olvidaría y que tan pronto pudiera encontrar a otro hombre y se le pegaría. En una esquina por poco chocamos, nuestros cuerpos quedaron cerquita. Otra vez disfruté de su alomado, otra vez recordé su bonita. Hoy he vuelto a mirarme solos y noté que ya no habría llorado. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Qué bonita se ve mi exmujer, ella es lo mejor que he tenido, ahora vive con otro feliz, cuánto lloro en haberla perdido. Su cariño seguro creí, no pensé que ella me olvidaría y que tan pronto pudiera encontrar a otro hombre y se le pegaría. En una esquina por poco chocamos, nuestros cuerpos quedaron cerquita. Otra vez disfruté de su alomado, otra vez disfruté de su alomado. Yo creo que un día después terminemos el disco, lo queremos hacer porque es una convivencia. ¿Vamos a hacer unos tequilitos, una comidita y hacer una bohemia a la vez? ¿Vamos a hacer una bohemia a la vez? ¿Qué le parece? ¿Vamos a hacer una bohemia a la vez? ¿Qué le parece increíble? Qué bonito, Albert, y los vamos a invitar para que cuenten. ¿Estoy por ahí? Sí, claro. Gracias. 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 Gracias por la invitación. No, no, para mi hija. No, no, para mi hija. No, no, para mi hija. Excelente.